12 del día 49 minutos en Colombia ha desatado polémica los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Palestina. La comunidad judía y la embajada de ese país han pedido expresamente al mandatario que rechace los ataques terroristas a Israel por las milicias de Hamas. El presidente Gustavo Petro ha sido muy contundente en su postura frente a la guerra entre Israel y Palestina. Lo gran fundamental en sus redes sociales ha dejado claro la necesidad de un diálogo de paz en donde se reconozca el Estado palestino y la injusticia que han vivido desde 1948. Sobre esta publicación hubo respuesta del embajador de Israel en Colombia. Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Le solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz. Ayúdenos, señor presidente, juntos con la comunidad internacional para que esta bella familia y todos nuestros rehenes secuestrados regresen a sus casas lo más pronto posible. En este comunicado de la Confederación de las Comunidades Judías en Colombia le piden al gobierno condenar el ataque a Israel. Pero por el lado palestino debe existir el equilibrio en el presidente Petro. El presidente no puede buscar diálogos de paz con la postura que tiene en este momento de no rechazar la violencia contra civiles israelíes. Niños y mujeres que fueron secuestrados y llevados a Gaza y en este momento se encuentran allá como rehenes de una organización terrorista. De que aquí quien está en desventaja, quien ha sufrido diariamente violaciones a los derechos humanos son las personas de Palestina. Y me parece que las declaraciones de Petro reflejan un poco esa correlación de fuerzas y que efectivamente quienes históricamente han sido agredidos son los palestinos. Petro lanzó, por ejemplo, un plan de paz o más bien habló de una conferencia de paz en el seno de Naciones Unidas. En las últimas horas la Cancillería colombiana emitió un comunicado en donde condena las afectaciones a civiles que han ocurrido entre estos dos países. Y dice que el conflicto israel-palestino debe resolverse a través del diálogo. Por supuesto.